Pumba y bueno, como siempre, como siempre literal, o sea otra noche boludo, es viernes y todos los vírgenes entonces, es increíble, literalmente, o sea, esto es algo que no creo boludo, pero bueno, la cosa no es esa, sino que es lo siguiente, vamos a cerrar un poco acá, así bueno, de tanto literalmente estar, pum, ahí quieto, acá un poco ahí de desmovilidad, no sé, chabón, tienes que aprender algo muy pero que muy importante y es aprender a ser neutral boludo, o sea, vos te pensás que yo no soy alguien neutral cuando prácticamente ahora tengo ganas de ir al baño, cuando prácticamente lo único que quiero es bañarme y comer, comer y comer, o sea, comer boludo, vos me entendés algo, vos te pensás que no tengo ganas de mandar este gato a la reputa que lo parió, claro que tengo ganas, pero que es lo que pasa, de que, o sea, me lo tengo que bancar, no mandarlo a la reputa que lo parió y listo y ya está, me entendés algo que voy, pero bueno, o sea, las cosas son así, me entendés algo que voy, entonces, y no me gusta una poronga, este ángulo, así que, bueno, bueno, ahora creo que sí está un poco mejor esto, así bueno, o sea, como se nota, ya llego a la gimnasia, no soy tan pelotudo de usar una remera, tan así, literalmente, bueno, creo que es al detalle, o sea, prácticamente a la talla, aunque una poronga la talla, o sea, literalmente, es una remera de que, un poco un talle, de que, digamos, el mío la estiré, y quedó, y listo, ya está, me entendés algo que voy, pero bueno, después de este vídeo un poco improvisado, vamos al punto al que voy, o sea, me entendés algo que voy, y es que, o sea, ¿cuáres? y es que, chabón, tenés que aprender a ser neutral, ser neutral, o sea, chabón, ser neutral es la clave de todo, o sea, como dije, vos te pensás que yo no soy alguien neutral, o sea, me estuvieron, incluso hoy me pasó una mierda, pero terrible, terrible, pero ¿qué es lo que pasa? no estoy mal, me impacta, supongo que estoy enojado, que esto, aquello, pim, pum, pam, pero ojo, muy importante el proceso diario que yo llevo, gimnasio, que dejo todo, literalmente, o sea, literalmente, cuando dejo todo, dejo todo, literal, de que, pum, ahí, o sea, como igual que dije en un vídeo, o sea, los que me sienten de verdad saben a lo que me refiero, ¿no? pero, o sea, zumbando en el taller, pues bueno, igual voy a decir, soy ayudante de un taller mecánico, y zumbando ahí haciendo esto, lo otro, pim, pum, pam, y bueno, con 19 años, o sea, porque, o sea, no es porque no, sino es, ¿cómo no? o sea, me entiendes a lo que voy, ¿cómo no? o sea, me entiendes a lo que voy, entonces, las cosas como son, me entiendes a lo que voy, entonces, ¿qué es lo que pasa? no, Damián, bueno, es que a mí me pasa esto, lo otro, tengo tal problema, es que vos no me entendés, no, la cosa no es que, no te entiendo, la cosa no es que, ay, no, porque vos vivís de tal manera, y yo vivo de otra, no, 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 es que si vos te, si vos te gastás lo suficiente en el día, y entonces, prácticamente, lo que es acá, te fijás de que no te entiendes nada por ningún lado, o lo menos posible, literalmente, no te va a pasar nada, o sea, te lo digo yo, porque a mí me pasó mucho, de día tras día, está renegando, y está renegando, y de que no, porque me pasa esto, ahora lo otro, y la concha de su madre, y no puede ser, mira, ahora me pasa esto, o sea, todo mierda pura, entonces, lo que voy, mierda pura, pero de la buena, de la buena, y qué mierda, la concha de su madre, entonces, lo que voy, pero obviamente, cómo se consigue, esta neutralidad, si se puede decir, o sea, cómo se consigue, este estado, en el cual, uno, es totalmente neutro, que obviamente, siento como todos, no estoy hecho de piedra, ni nada, pero el proceso que llevo acá adentro, es otro, pero, o sea, por qué pasa esto, chabón, o sea, porque, vos debes entender una cosa, cuando vos sos, cuando vos cumplís tanto, un nivel de que yo, por ejemplo, te hablo yo, vos sabés cada cosa que vos tenés que hacer, para cumplir con tu día, y estar, y que estén las cosas al pie de la letra, que esté todo 10 de 10, y que hagas todo 10 de 10, pero yo, completo, y subo bastante contenido, mis historias, subo, mis, mis videos en formato, o sea, subo videos, pero en formato de video corto, subo videos acá, YouTube, digo que lo voy a decir, y lo hago, después, qué más, después me pongo a leer, y me pongo a ir a reflexionar, y lo escribo, después me pongo a repasar, y así varias cosas, así con todo, entonces, literalmente, yo al estar tan alineado, al completar todo, acá me ayuda un montón en la cabeza, o sea, es un conjunto de cosas, ¿no?, y es una mentalidad que yo tengo ya, pero la mentalidad se hace, la mentalidad se crea, ¿me entendés a lo que voy?, o sea, se crea esa mentalidad, a partir de lo que se hace, ¿me entendés?, es como que si yo salgo de juego y todo eso, tengo cierta mentalidad, si estoy pelotudando con los jueguitos y todo eso, tengo cierta mentalidad, pero si yo estoy, me levanto muchísimo más temprano que todos, me pongo a entrenar, bombeo, como bien, estoy hidratando, tomo siempre agua, rara vez tomo una gaseosa o jugo, incluso, rara vez, nunca tomo jugo, literalmente, muy rara vez, me desarrollo personalmente, como yo estoy de historia del fitness, bueno, repaso para cada vez ser mejor, porque mientras más repeticiones le metas a una cosa en específico, que vos quieras ser bueno, más bueno te vas a hacer, o sea, es tanto que estoy, estoy literalmente como controlando todo, entonces, ¿cómo carajo no voy a controlar acá mi cabeza y que no me juegue en contra?, ¿entendés a lo que voy?, es como que aprender a controlarte vos, tus acciones, y después acá todo esto cambia, cambia totalmente, o sea, todo cambia, literal, y es que yo también aparte, quiero que entiendas esto, y me chupa la verga, si vos querés, no, el dios me chupa huevo, yo estoy bendecido por Dios, por el de arriba, por nuestro creador, por tu creador, por nuestro señor, el todopoderoso, por nuestro creador, el todopoderoso, ¿tenés a lo que voy?, pero ¿por qué chabón?, porque yo creo que pasa, persisto en ser una mejor persona, persisto en buscarlo a él, porque yo persisto, y no lo busco cuando tengo problemas y me alejo cuando ya están solucionados, agradezco, soy agradecido de estar otro día vivo, y es como que, chabón, es más, yo te voy a decir una cosa, y es que, dejando un poco el asuntojo de lado, y es que, veo todo borroso, ¿no?, más o menos, pero, en cuestión, chabón, vos tenés que aprender a tener sangre, y es que esto lo dije en un video, pero vos tenés que aprender, es como que, como que estás así, te ocurrió algo malo, y estás, bueno, listo, vamos a mandarle para adelante, me da lo que voy, o sea, tenés esa iniciativa, boludo, che, uno, mirá, me fijo esto, che, mirá, esto, punto, tengo que tirarlo, ahí, tuqui, mirá, bueno, se me fue, agarro, lo agarro y lo pongo en la basura, todo, o sea, movete, chabón, o sea, aprovecha tu día, despertante lo antes posible, movete, sea agradecido, sea agradecido de tener los ojos, así tener los ojos abiertos, o sea, sea agradecido de poder abrir los ojos y parpadear de que vos cerrás y abrís los ojos, se ha agradecido de estar respirando, boludo, se ha agradecido de que poder respirar, se ha agradecido de que el corazón te late, se ha agradecido de que estás un día más vivo, se ha agradecido de que el de arriba te dio otro día más, porque él puede hacer así, y entonces, y se va a toda la verga, y cuando se va a toda la verga, se va a toda la verga, se nubla todo, parte la chapa, pum, listo, se fue a Damián, se fue a Damián, y anda a saber hasta a dónde se va a ir Damián, o sea, es así, boludo, o sea, tenés que tener esa mentalidad, tenés que pensar así, boludo, tenés que ir muchísimo más allá de toda la pelotudez, y entonces sin mandarle, que incluso, y ya me olvidé del título de este video, pero me chupa la verga, chau, vos tenés que estar así, ahí, bum, 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 ¿me entendés a la cosa? vos tenés que estar zumbando, vos tenés que hacer todo esto, ¿me entendés a la cosa? vos tenés que estar, o sea, la gente no está agradecida, la gente, la gente dice, oh, que está agradecida, no están agradecidos, si vos estuvieses agradecido, si vos literalmente, vos decís, che, boludo, oh, listo, me desperté, listo, vamos ahí, si vos estuvieses agradecido, entonces pasaría eso, y actuarías y actuarías, ¿me entendés? pero también pensá, pero visualizando hacia el futuro, no pensando en el futuro, visualizándote a cómo vas a ser en el futuro, y que eso te impulse, yo me veo en Estados Unidos, no lo sé vos, yo no me veo acá en Argentina, ahí, lidiando con estos negros de mierda, y este gobierno poronga de mierda, y que tenés que pagar monotributo, porque tenés más de 200 lucas, en tu cuenta de banco, ¿me entendés? cuando tenés 200 lucas en el banco, y estar ahí, y tenés que pagar más y más impuesto a la ganancia, porque, eh, así son así las cosas, y ya está, no, boludo, no, es como que, che, no, y es por eso que me levanto, pum, ahí, arriba, y me levanto, y me levanto, y me levanto, ¿me entendés? eso es lo que voy, pero igual, cierto que, igual, teniendo en cuenta, me fui un poco de tema, porque ahí recordé básicamente, como que, pum, pero igual sirve esta información, lo que te dije, sirve, obviamente, sirve, sirve, boludo, literal, pero, o sea, como dije, chabón, tenés que aprender a ser neutral, y esto, o sea, por esto es que me llevó, o sea, ser neutral me llevó a eso, eso es lo que voy, ser neutral, ¿a qué me refiero? a que, ojo, no te jueguen, que no te jueguen en contra, la, que no te jueguen en contra, la cabeza, pero también las emociones, y también lo que es, como dije, la negatividad, no te podés jugar en contra, nada, por eso hay que ser neutral, por eso es como que, te cuentan algo, es como que, o sea, no tenés que estar, ay, sí, ya, o te agarro, no, chabón, tratá de que te cuentan algo, o pasa algo, y estás, pum, ahí, ¿me entiendes? al coi, no permitas, no seas pelotón, o sea, no seas pelotón, y es que me voy para abajo igual, pero siguiendo con el video, y es que acá, pum, ahí con el soporte, ahí todo, o sea, chabón, no podés, o sea, no podés literalmente, no podés, o sea, literal, eh, dejarte ahí, no, ay, porque estoy más, no, boludo, dejá ser tan estúpido, o sea, chabón, ¿vos te pensás que haría yo todo esto, si no fuese alguien neutral? y o sea, una cosa, vamos a hablar de algo muy, porque es muy importante, una cosa, es ser, alguien neutral, y otra cosa, totalmente diferente, es, bueno, ser, ser alguien, de que, bueno, chabón, de que, de que alguien que siente, y todo eso, que, chabón, es normal, o sea, literalmente, es normal, o sea, las cosas como son, y es que, justo acá estamos hablando, de la cuestión, pum, acá estamos, es algo totalmente normal, es sentir y todas esas cosas, y ahora sigue así, dejamos un toque de esto por acá, es algo totalmente normal, pero como dije, una cosa es sentir, y otra cosa es dejarte llevar por eso, o sea, la gente, se deja llevar, mucho por eso, ¿me entiendes algo que voy? y pum, va, ahí, hace un buen rato que vine al gimnasio, pero en cuestión, o sea, aprende a ser, cada vez, alguien, más y más neutral, aprende a ser alguien, de que, no se deja, liderar por sus emociones, ¿me entiendes algo que voy? porque es como que, o sea, vos fíjate, es ir muchísimo más allá de todo, porque, o sea, vos fíjate esto, es como que, che, mira, tengo que controlar mis emociones, ya tengo que, ya todo se tiene que dejar de joder, ya tengo que dejar de estar tanto a la mierda, porque, o sea, si no, boludo, o sea, voy a estar en la mierda toda mi vida, no voy a avanzar, y al fin, ¿qué? al final, boludo, es toda una poronga, o sea, me quejo por todo, por ser un desagradecido del orto, y ya está, boludo, es como que, y lo dejamos todo ahí, y listo, no, boludo, o sea, dejate de jugar ahí, me parece increíble, porque hace un frío a la concha de su madre, y yo estoy acá, en Reverita, estamos, estamos, en camino a conseguir esos abdominales, hoy terminé o no, pero, la cuestión es eso, boludo, o sea, literalmente, pumba, o sea, literalmente, a hacer cada vez a alguien más, y más, o sea, más neutral, no te dejes llevar por todo, y listo, y ya está, entonces, hacer alguien más neutral, porque bueno, básicamente, por eso es que yo estoy haciendo este video, por eso es que yo estoy bien, por eso es que yo estoy con la cara que estoy, o sea, estoy bien, entonces, lo que voy, y no tengo que estar, y toda esa cosa, como un pelotudo de mierda, es algo hoy, pero en cuestión, aprende a hacer a alguien más neutral, como se consigue, haciendo todas las cosas bien, porque, como haces algo, es como haces todo, si vos te controlas lo suficiente, para poder completar cada tarea de tu vida, y siendo cada vez más constante, más constante, y llevar mucho más tiempo completando, entonces, vas a tener la cabeza a otro nivel, no vas a estar en la boludez, no vas a estar distraído, entonces, vas a tener más enfoque, tu cabeza va a ser diferente, y vas a tener enfoque, la concentración, ese focus, ese foco, ese foco, ese foco, para entonces, literalmente, ser alguien más neutral, que ser alguien neutral, no es ser, alguien de piedra, ser alguien neutral, es saber de que, nada, te traspasa a vos, y que estés en el presente, y que te deje de estar pelotudeando, mientras al cubo, pero en cuestión, algo que yo te recomiendo mucho, que comiences, a hacer, y hacer, y hacer cosas, mientras al cubo, y hay como que, es como que, ves por ejemplo, no sé, ahí se va a ver, más o menos, ahí como una cocina, no sé, es como que, che, está todo sucio, che, pum, limpio todo, limpio todo, la mesada, tu viejo nunca te vieron limpiar nada, o por ejemplo, suponete que esto está todo sucio, todo eso es verdad, suponete, o esto está sucio, o está sucio, esto, limpiaba, re, todo, ahí por allá, ahí en la cocina, como dije, o sea, literalmente, limpiar todo por ahí, todas las marecoches, todo, y toda esa cosa, y que es lo que pasa, que vas a generar otra perspectiva de la persona, vas a generar otro ambiente, o se va, se te va a ver con otros ojos, me entendés a lo que voy, pero o sea, que es lo que pasa, de que o sea, cuando te ven con otros ojos, cuando vos completás bien todo, y al pie de la letra, esto cambia un montón, boludo, o sea, literalmente, y cuando vos, cuando vos pensás cada día en algo, sobre lo que querés ser, y cada vez pensás más, y cada vez querés más eso, y cada vez, todo lo que hacés, te lleva a eso, estás atrayendo eso, con tus acciones diarias, obviamente, no la vas a tener hoy, pero eso ya se sabe, pero en cuestión, eso es lo que dije, entonces, cambia todo totalmente, y es como que, es como que, uh, me di una mierda, yo no voy a caer, a mí me puede chupar bien la verga, yo no voy a caer un carajo, y yo le voy a mandar, porque yo tengo mejores cosas que hacer, ¿me entiendes al cuo hoy?, así que bueno, eh, nada chabón, o sea, prácticamente, o sea, literal, es operar bien, es, simplemente, o sea, dejar la boludez, no seguir distrayéndote, no seguir, perdiéndote, en todo esto, de que alcohol, de que droga, de que tiktok, de que porno, y todo eso, y se trata de sacar, toda tu mierda de tu cabeza, estar enfocado, en un propósito, ponerte serio, llegar al punto de decir, de que, ok, chabón, ya me tengo que dejar de pelotudiar, y toda esa cosa, y entonces, ahí es cuando me vas a mejorar, ahí es cuando todo va a cambiar, porque cuando estés sato, verdaderamente, y cuando seas agradecido, verdaderamente, ahí todo cambia, pero bueno, yo la verdad, un video muy largo, totalmente diferente, ¿no? y es que, no sé, o sea, literal, bastante diferente, es como que, no sé, diferente la cosa, así a un cuento y todo eso, me parece, llegó al medio raro, pero en cuestión, justamente, porque es, me agarró calorcito, y todo eso, así que bueno, como siempre, a seguir mandándole, a seguir creciendo, seguir mejorando, no parar ningún día, boludo, ningún día de, pum, ya de repente, de un hombro, ahí un trapecio, de que ni hago nadie, ya se demarca como la concha de su madre, pero en cuestión, boludo, espero que como siempre, te haya ayudado, te haya aportado, te haya ayudado, enseña este video, boludo, en cuestión, en cuestión a mandarlo, boludo, a mandarle, y a no parar nunca, así que, y ahora sí, como siempre, puto, estamos viendo, lo que sería, el próximo video, de un hombro,